Hola, mi nombre es Abigail Salazar y les voy a hablar un poco sobre la danza como herramienta pedagógica para el docente. La danza es un método natural para el aprendizaje, es una forma básica de expresión cultural. Sin embargo, nuestro sistema educativo incluye desde los primeros años de educación infantil artes como el dibujo, la música y la danza queda un tanto descuidada. Sin embargo, son muchas las aportaciones que la danza permite en las primeras etapas del crecimiento del niño. Una clase de baile o de danza puede ser muy divertida, pero además favorece el desarrollo de habilidades para el futuro de los niños. Por lo tanto, se pretende que los niños y las niñas al practicar la danza aprendan a utilizar destrezas, procedimientos y conceptos para generar conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que permitan satisfacer sus necesidades y así poder adaptarse al medio satisfactoriamente, puesto que los aprendizajes deben ser para la vida. La danza es acción, es movimiento y el movimiento humano es un fenómeno de adaptación en sí mismo. El ser humano como integridad o como identidad total, única, irrepetible e histórica, es un ser que vive en continua interacción con su medio. Desde antes de nacer se encuentra inmerso en un universo de estímulos con la gran capacidad y posibilidad de reaccionar ante ellos, en relación directa a los procesos de crecimiento, de maduración y aprendizaje, por lo que va transitando a lo largo de toda la vida. A través de la danza, como medio educativo, pensando en una educación formadora y desarrolladora, se da la posibilidad de estimular las grandes áreas de capacidades y habilidades, que están siempre estrechamente ligadas entre sí y que el ser humano se va desarrollando paralelamente, aun cuando unas maduren antes que otras. Estas grandes áreas del desarrollo se refieren a lo cognitivo, lo valórico y lo afectivo, categorías que engloban las siguientes dimensiones, las capacidades cognoscitivas, habilidades intelectuales, las capacidades sociales, habilidades interpersonales, personales, afectivas, de expresión y de comunicación, las capacidades de movimiento, habilidades motrices y las capacidades físico-energéticas, cualidades físicas o factores ligados a la ejecución del movimiento. Educar por medio de la danza y educar en términos generales, no solo consiste en transmitir saberes y conductas como se consideraba en los enfoques conductistas, sino en imaginar una situación psicosocial que incentiva a los niños y a las niñas a descubrir esos saberes, que propicie un cambio en el significado de su experiencia y después generar conductas por sí mismo, integrándolas en su obra verdadera y original. La danza debe tener la misma importancia en las escuelas que las matemáticas, las ciencias, el lenguaje y otras áreas. Buenas tardes, profesora Julia Olivella. Mi nombre es Yarintia García y pertenezco a la Licenciatura de Educación Primaria. Me corresponde hablar acerca del tema la danza como herramienta pedagógica para el docente. Sabemos que la danza es una actividad tradicionalmente vinculada a la educación física y a la educación artística. En particular, así ha quedado de manifiesto una vez explorado su presencia dentro del pensamiento pedagógico a través de la historia. Tenemos también que la danza tiene como validez pedagógica que puede incidirse en los siguientes afectos propios. Sabemos que la danza también debe practicarse y esto tiene validez ya que tiene que ver con la práctica. A continuación, escucharemos y veremos los siguientes aspectos propios a la educación física. Estos son los aspectos propios de la educación física. 1. Adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas. Adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas. 2. El desarrollo de las cualidades básicas. 3. Conocimiento y control corporal en general. 4. El pensamiento, la atención y la memoria. 5. Creatividad. Favorece la interacción entre los individuos. Puede fomentar el sentido artístico, danzas, coreografías propias. 5. La socialización con otros individuos. 6. Y tiene validez ya que puede ser un factor de conocimiento cultural. Además puede ser como alternativa de la educación pluricultural de la sociedad actual. Muy buenas tardes profesora Julia Olivella, mi nombre es Francisco Guerra, soy estudiante de Cursan, curso de tercer año en la educación. 6. En este caso voy a hablar sobre la danza como aporte y disciplina. 7. Aportes de la danza al desarrollo general de ser humano. 8. La danza en general aporta beneficio a lo largo de la vida del individuo. 9. Se ajusta a la edad y madurez de la persona y se adapta a las distintas etapas en función del desarrollo de las capacidades y necesidades físicas, mentales y emocionales. 9. Un gran aporte al momento de desarrollar un lenguaje no verbal mediante el desarrollo de una historia, siendo en la actualidad parte de recreación mediante el baile de una música o película, la cual puede ser interpretada por adultos o niños. 10. Las cuales han aprendido este arte con el transcurso del tiempo, logrando una evolución pertinente para el desarrollo físico y emocional de los menores. 11. La misma tiene validez pedagógica, ya que puede ser un factor de conocimiento cultural, además puede ser un factor de educación intercultural, favoreciendo el conocimiento y la aceptación y tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual. 11. Las razones por las que los padres optan por la danza como una actividad extracultural en la formación y rutina de sus hijos es para que esto desarrolle mayor disciplina. 12. Buenas tardes profesora y compañeros, mi persona Karina Rodríguez tiene el agrado de darles una breve exposición sobre el tema La danza como adquisición del desarrollo de la inteligencia visoespacial. 13. Primero que todo, debemos hacernos la pregunta ¿Qué es la inteligencia visoespacial? 14. Es la capacidad de decir dónde están los objetos, esto también incluye las partes del cuerpo, también sirve para diferenciar en qué tan lejos están los objetos unos de otros. 15. Les estaré mencionando algunas características sobre la inteligencia visoespacial. 15. Los individuos con la inteligencia visoespacial poseen la capacidad de diferenciar formas, objetos, incluso desde diferentes ángulos, distinguen y admiten la idea del espacio, saben observar y utilizar mapas, planos y otras formas de representación. 16. Aprenden por medio de la observación. 17. Reconocen con facilidad caras, objetos, formas, figuras, colores, detalles, etc. 17. Pueden desplazar objetos en el espacio, reciben y producen imágenes mentales. 18. Pero ¿Cómo aprende un niño con incalinencia visoespacial? 19. Caminar mentalmente por las habitaciones de su casa, recordar la posición de los muebles, conectar los diferentes objetos, 19. Te ayuda a entrenar tu conocimiento espacial y recordar cosas más fáciles. 19. Muchas gracias. 20. Gracias a la Universidad de Panamá. 21. Vengo a hablarles sobre el videoespacio. 21. Aviso espacial. 21. El aviso espacial se caracteriza más por la visual y el espacio donde se dan las clases, ya sea de una coreografía, un estudio, ¿verdad? 21. También mapas conceptuales. Son raros los estudiantes que pueden desarrollar lo que es el visoespacial. 21. Espero que les guste la grabación de las niñas en la Escuela de Balae sobre lo que es la práctica y la coreografía utilizando lo que es el visoespacial. 22. También la capacidad de pensar en tres dimensiones, de percibir las imágenes internas y externas y poder modificarlas. 23. En la danza, el procesamiento visoespacial es cuando se ve un video, se practican los movimientos para el desarrollo de la coreografía. 24. En la danza, es que el alumno comprenda y visualice y capte y escuche los pasos de la coreografía. 25. Estas se presentan por presentaciones visuales organizadores. 26. La integración musical es una de las primeras en desarrollarse, ya que desde bebés tenemos la capacidad de balbucear e imitar sonidos de otra persona. 27. La integración musical se puede desarrollar si se practican algunas actividades, por ejemplo, 28. Prestar atención a todos los sonidos cotidianos, silbar, tararear y cantar diferentes canciones, 29. Aprender a tocar algún instrumento, asistir a clases de canto, tomar clases de baile, 29. Escuchar música a lo largo del día, acudir a conciertos, recitales y eventos de música que sea el centro de la atracción. 28. En esta oportunidad nos corresponde la danza como herramienta pedagógica para el docente. 29. El punto a desarrollar es el autoconocimiento. 30. El autoconocimiento es conocerse a sí mismo, fortalezas, sus debilidades, recursos con lo que contamos para realizar algunas acciones o afrontar problemas, 30. Tener conciencia de nuestra personalidad, valores, aficiones, para así poder compartir con los demás. 31. El bailarín debe, con el tiempo, conocerse en detalles para saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones o emociones que se le presenten. 31. Debe poseer, básicamente, conocimiento de sus respuestas, de la influencia del entorno sobre sí, 32. Cómo responde su cuerpo, entre otras, para poder utilizar adecuadamente algunas herramientas de autoconocimiento. 32. Es de vital importancia para todo bailarín, tanto en las competencias como durante los entrenamientos y en el día a día, pues el autoconocimiento. 33. Le permite mejorar sus hábitos de entrenamiento, enfocar mejor su atención, concentrarse en los momentos claves y finalmente aumentar la confianza en sí mismo. 34. Para desempeñarse mejor, también le ayudará a desarrollar una autoestima fuerte y a tomar mejores decisiones en las clases de ensayos, presentaciones y competencias. 35. En el taller de danza y autoconocimiento, tu cuerpo en movimiento desarrolla tu vida con fluidez y libertad. 36. Así lograrás un camino de entrada a tu conciencia y aprenderás conceptos y herramientas prácticas para conocerte. 37. Aquí te escuchas y escuchas a otros mediante experiencia en las cuales descubrirás procesos de autorrealización y aprenderás a propiciar condiciones para favorecer ambientes cerebrales de neurogénesis que transforman, potenciarán talentos y lograrás bienestar que se reflejan en la calidad de vida. 38. Trabajamos con una metodología de experiencia para explorar con tu cuerpo la creatividad estética, el movimiento, el ritmo y elementos de tus expresiones, además al reconocer ritmos interiores. 39. Revelarás caminos expresivos de tu cuerpo como un pincel que dibuja en el espacio. 40. En esta ocasión mencionaremos algunas formas en las que puedes trabajar en tu autoconocimiento, que son 1. Escucharte a ti mismo y a tus emociones y en qué situaciones estas presentan. 41. Presenta 2. Escucha y acepta las opiniones de los demás 3. Conoce tus puntos ciegos 4. Grábate y ve tus videos 42. Reflexiona luego de cada práctica, presentación o competencia. Puedes tener un diario y escribir tus experiencias. 42. Conocerte a ti mismo puede ser la clave que buscas para mejorar en tu rendimiento. 43. Comercio y preguntarte a ti mismo 3. Comercio y consejos. 45. Comercio y aprendizaje. 45. Comercio y aprendizaje. Gracias.